Yeah Estamos ya terminando el segundo día de las mamas ¡Nadie! ¡Nadie! ¡A la perra! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Los carpinteros ya están avanzando el contexto ¡Gracias! pero mañana a 1 de la hora Marcio quiere que cortemos estas columnas para moverlas y de una vez que le pongan la forma para que no las mueve el inspector hay que cortar todas estas 4 orejas hay que cortar las largas a esta parte tenemos que moverlas de 3 pulgadas cortemos las varillas junto con los tablos y saltamos las esquinas a estas van a quedar como en la esquina esta es la que queda por aquí solo este y aquella y esta va a quedar en el cuarto ajá para que aquel ponga la forma temprano antes de que vean el inspector de nuevo esta chequeando bien y 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